En Chetumal, el Instituto Electoral de Quintana Roo sigue promoviendo el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, al brindar el curso-taller denominado Lo que no se nombra, no existe, dirigido a los estudiantes del CBTA11, Dr. Enrique Barosio Barrios, y que estuvo a cargo de la consejera electoral Thalía Hernández Robledo. El evento se realizó en el auditorio del Instituto Educativo, en donde se dieron cita a alumnos quienes participaron con ideas y reflexiones sobre el tema. La consejera electoral destacó que el objetivo del curso-taller es que juntos conozcan las formas incluyentes de expresión y comunicación necesarias para evitar prácticas sexistas y discriminatorias en el uso del lenguaje, algo muy común y recurrente a la hora de expresarnos y escribir.